que la ficción se estrenaría en el canal Now TV, una noticia que ha alegrado mucho a los fans de Kerem Bursin, aunque por ahora no hay nada 100% confirmado. Lo cierto es que la posibilidad de ver al artista en un nuevo proyecto televisivo ha generado una, muchas expectaciones y sus seguidores están ansiosos por conocer más detalles sobre la trama y el papel de Kerem Bursin, que Kerem Bursin interpretará, esperando que este regreso sea tan impactante y exitoso como sus anteriores trabajos. La noticia más esperada sobre Kerem Bursin, los fanáticos del actor están emocionados, el rodaje de la esperada película Son of Average ha dado inicio hace una semana y ya se ha convertido en una emocionante realidad, protagonizada por los talentosos Kerem Bursin y Melisette. Este nuevo proyecto ha capturado la atención de manera notable, con los seguidores de ambos actores pendientes de cada avance y detalle del proceso de grabación, de los cuales hemos sido testigos en redes sociales, como algunos sabrán en esta película que Kerem Bursin interpretará a Mete, cuyo padre decide darle una lección sobre el valor del dinero de la manera más increíble, convirtiéndolo en el sujeto de un experimento al estilo del El Chao de Truman. No obstante, si bien esta historia se podrá ver en el cine, hay quienes quieren volver a ver al actor en un nuevo proyecto de televisión, un ángelo que se cumpliría muy pronto. De acuerdo a diversos medios turcos, Kerem Bursin se está preparando para su esperado regreso a la televisión en la próxima temporada de otoño. En concreto, el reconocido actor está en negociaciones para protagonizar una nueva serie que se estrenará en los próximos meses. Este emocionante proyecto contará con la producción de la denombrada Empresa IAPI, conocida por sus exitosas producciones. Asimismo, se desveló que la ficción se estrenaría en el canal No Televisión, una noticia que ha alegrado mucho a los fans de Kerem Bursin, aunque por ahora no hay nada 100% confirmado. ¡Gracias! ¡Gracias!